El partido con Social, un triunfo importante, pero muy trabajado, ¿no? Desde el primer tiempo, pero se están quedando en los últimos minutos tanto del primer tiempo como del segundo. Estamos con Juan Roger. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, es cierto, se sintió el sol, ¿eh? Se siente, está pesado, estábamos ahogados. Si bien llegamos anoche, tuvimos una buena noche, pero en la cancha se siente, a los 30 minutos ya se empezó a sentir el sol, sí, sí, sí. Bueno, Juan, ¿a dónde estuvo la clave de este triunfo que han tenido, en este caso Córdoba Rugby, esta tarde acá en cancha de Social? Y moverle la pelota afuera, no entrar en el contacto. Social es un equipo muy frontal y fuerte, a la cual nosotros tratamos de evadir eso. Entonces bancamos y la vez que la teníamos, buscábamos los huecos directamente. No entramos en el juego de Social, que somos perdedores, obviamente. Bueno, también estoy viendo un equipo muy joven, ¿no? Sí, es un equipo joven, es un equipo que tengo 2'19 y hoy debutaron tres más. Así que sí, sí, es un equipo joven. ¿Cómo está sentando, Juan, este torneo a ustedes? Bien, es un torneo difícil, se viaja, es un torneo costoso para el jugador pedir la fecha, salir antes, el trabajo, los estudios. No es fácil, no es fácil, es un torneo pesado y largo, pero bueno, la vamos llevando, es lo que nos tocó. Pero a pesar de todo, ¿le está gustando, le está sentando? ¿Qué te parece? ¿Cómo se tendría que hacer o modificar algunas cosas? No, 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 estoy bien. Para mí está bien, está perfecto. El torneo está bien. Las canchas, los clubes, ayer nos atendieron perfecto acá, nos brindaron el quincho, nos esperaron, llegamos tarde, el viaje largo, conociendo nuevos amigos y haciendo amigos nuevos. Bueno, Juan, un buen regreso a la ciudad de Córdoba y felicitaciones por este triunfo, que también lo dedicas, ¿no? Muy bien, sí, se lo dedico a los chicos por el esfuerzo y la voluntad que le ponen. Totalmente amateado y sinceramente somos un club chico y nos cuesta mucho salir y viajar. Muchas gracias. Gracias a vos.